Hola a todos, mi nombre es Steffi, técnica de Avina USA y el día de hoy vamos a hablar sobre la masquera. La masquera es el equivalente al acondicionador, nada más que tiene dos formas adicionales de uso. Lo puedes usar como una mascarilla de hidratación si lo dejas de 10 a 15 minutos y luego enjuagas o como un tratamiento más intensivo de reparación si aplicas calor, también de 10 a 15 minutos pero con calor. Puedes aplicar calor con una gorra de ducha y con la secadora, gorro térmico en el salón con el climazón. La diferencia de una masquera y otra sería su ingrediente activo. Todas las mascaras tienen ácido cítrico que sería el ingrediente activo en común. La masquera hialurónico que es la masquera ideal para cabello químicamente procesado, para cabello muy mal tratado. Esta masquera contiene sus principales ingredientes, los tienes al frente, ácido hialurónico, colágeno, queratina, manteca de karité y también contiene aceite de argán. Aceite de argán y manteca de karité son dos ingredientes naturales muy hidratantes. Masquera de goji. También estamos hablando sobre cabello con proceso, ya sea tratamiento, algún tipo de rizado permanente, alizado permanente o progresivo y también cuidado de color. Su principal ingrediente que es el que cuida la coloración sería el extracto de goji. Y también contiene manteca de karité que existe hidratante natural. Argan. La masquera de argán es ideal para cabello muy reseco. Su principal ingrediente sería el aceite de argán. También contiene aceite de jojoba y de girasol. Como argán y hialurónico contienen muchos karité, argán, que son ingredientes de muchísima hidratación, serían las mascarillas que yo no recomiendo para cabello graso. Platino. La masquera platino es ideal para rubias, contiene proteína de seda, extracto de vino y también tiene ácido cítrico y también pigmento violeta para seguir cuidando y neutralizando los amarillentos del cabello. En cuanto a la línea platino y la neutralización, el que te da ese matiz, el altamente pigmentado sería el shampoo. El resto de la línea lo que va a hacer va a cuidar la coloración que vive el shampoo. Pero por sí solos no te van a dar, a aportar ese color para el cuidado y el neutralizado de los amarillos. Agave. El agave sería el único que puede usarse en cuero cabelludo. Tiene muchos aceites esenciales que te dan esa purificación en cuero cabelludo. Tiene agave, menta, lavanda, bergamota, romero, entre otros. Y este sí sería el único que, sin problemas, sin el miedo de que te aporte grasa, grasa puede usarse en cuero cabelludo. Eso sería todo por hoy. Cualquier duda que tengan sobre ingredientes activos, sobre las masqueras, me lo pueden dejar en los comentarios y con muchísimo gusto les voy a responder. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chau. Chau.